El coche es una empresa propia, típica del sector de la construcción, por lo tanto inmersa en una problemática general de recesión, de desaparición de un mercado que pese a que Ecoche es una empresa de nicho, es una empresa especializada, le ha afectado directamente. En ese escenario general de recesión de este sector, que es un sector maduro, Ecoche es una empresa que destaca por su posicionamiento y su propuesta de valor. Sobre todo el reto de Ecoche ha sido, en este tiempo de crisis que está en nuestro sector de la construcción, pues a ir adelante como empresa. Hace tres años vimos que no había evolucionado nada la construcción y teníamos que dar un salto muy grande e innovar en ese sentido. Sobre todo por la estrategia de innovación que hemos conseguido, sobre todo lo que más valoramos la empresa, es duplicar la facturación de un año a otro. Gracias a ese proceso de innovación que hemos tenido, esa estrategia de innovación, rápidamente se han visto los resultados. Hoy en día ya es ya no solamente buscar que la vivienda no dañe el medio ambiente, sino que la persona que lleve en ella disfrute de ellas, y tenga un confort que no les va a dar. Entonces la tecnología es, no diría que necesaria, sino obligatoria. Pues nosotros somos una empresa pequeña, somos 20 personas en ingeniería, y para poder dar ese paso, el día a día nos mata, entonces Tecnalia nos ha ayudado a poner las herramientas y a darnos ideas para superarse del día a día, y poder sacar esos proyectos que teníamos en mente, poder elaborarlos lo más rápido posible y poder ser más competitivos en este mercado. O sea, hoy en día yo creo que es necesario para que las empresas sobrevivan en este ámbito de crisis que vivimos, hay que mejorar y apostar por la innovación sí o sí. O sea, pensamos que esto no es un año que innovas, es un proceso continuo que no tienes que parar y continuar innovando porque si no al final no tienes una herramienta que te vala para mejorar, es un poquito la base. Hemos trabajado diferentes cuestiones, pero quizás la primera que ha tenido un éxito rápido e inmediato es un rediseño de su modelo de negocio desarrollando una plataforma de venta online que ha permitido a EcoEche poner en marcha una actividad que anteriormente no ejecutaba. Sin embargo, en paralelo, desde otras divisiones, tanto la de energía como la de construcción sostenible, hemos desarrollado soluciones en el ámbito de la eficiencia energética y el control energético de edificios, que a su vez ha permitido a EcoEche lanzar soluciones que vienen a completar y perfeccionar su previa propuesta de valor. Creemos que se han hecho muy bien las cosas y que este año y el siguiente proseguiremos con este tipo de innovaciones o estrategias de innovación porque creemos que es el futuro de la empresa. Bueno, con Tecnalia tenemos una relación muy buena de que no solamente con esta de innovación, estamos realizando otro tipo de proyectos de investigación a nivel europeo con materiales que no dañen el medio ambiente, mejorar un poco la inercia de las viviendas, yo creo que tenemos muchos proyectos y yo creo que es un poquito la base de que las empresas tienen que apostar. El trabajo realizado entre Tecnalia y EcoEche, EcoEche y Tecnalia es un trabajo variado, un trabajo realmente innovador y un trabajo en el que la tecnología ha tenido su presencia desde el minuto inicial.